Iván Chabrosky Dos cositas, Roberto, sí Vendeme, vamos a la tanda, pero vendeme Dos cositas, no sé si, por ahí le estoy tirando un muerto al dire Si podemos ver esto de cerca Es fácil, se los voy a sacar igual en cualquier momento Guarda que vas a tapar Poder Ejecutivo Leo Esto Que es lo más chiquito, che Una macana Una macana de Aranguren Ahora se lo vamos a contar Otra se dice Otra macana de Aranguren Ahí está Sí, pero esta tiene que ver con Guita Con Guita de él Ah, de él De él, no con la Guita nuestra Y el otro punto es el armado electoral de Cambiemos Se empezaron a pelotear ya los equipos políticos del gobierno de Mauricio Vangri En cada provincia, los distritos más importantes Quienes van a ser los candidatos del gobierno para competirle a la oposición en 2017 Eso en 30 segundos, en 30 segundos Iván Chabrosky te va a contar eso ¿Qué haces? Feliz cumpleaños Escuchame una cosa Tengo que ir a la tanda, te puedo llamar en 5 minutos Dale Lo puedo llamar 5 minutos, Iván Chabrosky y el cadete que aparentemente está hablando con una persona Que cumpleaños Sí ¿Se llama MM? Sí ¿Sí? Dime los nombres de mis compañeros Quien en primera, cuál en segunda, no lo sé en tercera No has respondido Dime los nombres Ya te lo dije No te entiendo, dímelo Quien en primera, cuál en segunda, no lo sé en tercera Ahora ¿Sabes los nombres de tus jugadores? ¿Jugadores? ¿Quién está en primera? Sí ¿Cómo se llama? ¿Quién? El de primera base ¿Quién? ¿La primera base? ¿Quién? El de primera base ¿Quién está en primera? ¿Por qué me lo preguntas? No lo sé Un momento Dime, ¿quién está en primera? Así se llama Dímelo ¿Quién? El de primera Así se llama No has contestado nada Ya lo hice ¿Sabes el nombre del de primera base? Pues dímelo ¿Quién? El que juega en primera ¿Quién está en primera, Lu? ¿Por qué me lo preguntas? No te enfades, te digo que Solo te dije quién está en primera Sí Pues dímelo Él es ¿Quién? ¿Quién? Te dije que cuál está en primera No, 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 cuál está en segunda Bueno, está hablando por teléfono el cadete Después de la columna de Iblam Va a hablar con Mauricio Iván Está medio peligroso todo por lo que veo Roberto Daniel Navarro Elecciones este año Ya sabemos, se ha hablado mucho de Cristina De Maza, de Stolbizer Sí Etcétera, etcétera Del presidente, del jefe de gabinete ¿Quiénes van a ser las espadas electorales del PRO A nivel nacional? Vamos a empezar por la provincia de Buenos Aires Porque además hay, no son internas Pero lo que hay son Diferencias de criterios A ver, ¿por qué hay tantos acá? Acá algunos podrían ir englobados Las predilecciones son estos dos Jorge Macri y Elisa Carrió Atenção con María Elisa Abelina El intendente de Vicente López Que ya ha querido ser candidato Y Elisa Carrió Gusta, gusta en el vidalismo También Esteban Bullrich Pero el presidente ya dijo Que no lo quería como candidato Porque era el mejor ministro de Educación Del regreso de la democracia O algo así O algo así dijo el presidente Hasta acá la situación En un escenario como el de hoy En el que no está funcionando muy bien la economía Sí ¿Qué te dicen desde el vidalismo? Si la economía anda bien Puedo dir cualquiera de estos Yesa es el intendente de Pinamar Es el segundo intendente más joven del país Es un nombre posible Como ejemplificación de los nuevos intendentes No es solo Yesa Puede ser cualquier otro Gladys González fue interventora del Somu Facundo Mánez lo conocen Es un médico muy reconocido Y Federico Suárez Que hoy me lo descartaron Pero se daba como posibilidad Estos últimos que te acabo de mencionar Si la economía crece y se siente en el bolsillo Candidatos sin imagen negativa Traccionados por la marca Cambiemos Y de María Eugenia Vidal Ahí está Si la economía anda mal Lilita A corruptos contra honestos Y a la carga Barracas Con Jorge Macri Eventual candidato Diputado O Esteban Bullrich Me dicen que Lilita Es la que más mide Es la que más mide Alguna encuesta la dan 35 puntos 28 puntos Con proyección a 35 Efectivamente Descartaron Bullrich Y Stanley Porque más que una fórmula Apareció una calificadora de riesgo Eso es un chiste Si se me permite nada más Pero acá Los chistes Los hace Vamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires Que es el distrito donde se están peleando a Lilita Aunque vos no lo puedes creer Ahí tienen que tener cuidado porque nosotros tenemos un hombre nuestro acá en la ciudad Aparece Que anda muy bien Ah se dice Es correcto Se dice que están viendo muy bien Sí Elisa Carrió Sí Mide Según esa misma encuesta que dijiste vos Sí 30 puntos con proyección a 38 En la ciudad En la ciudad de Buenos Aires ¿Por qué la quieren? Con eso gana Bueno con 38 puntos Sí Gana Puede ser A ver ¿Por qué la quiere Horacio Rodríguez la reta acá? Porque está Martín Lustó Que como no se desdoblaron las elecciones y van a ir juntas Martín Lustó lo más probable es que sea candidato a diputado nacional Sí Que fue la persona Y es hoy la figura que más cerca está de Obviamente sacando Horacio Rodríguez la reta De ganar las elecciones porteñas Si Lilita va a provincia Santilli es otro posible candidato a diputado nacional Que es el vicejefe hoy Que es el vicejefe de gobierno porteño Que tenía un perfil mucho más alto cuando estaba en la ciudad Que ahora había Sí, no aparece Efectivamente Ahora no aparece Pero Y Lilita El tema Lilita Es que cuando vos preguntas Bueno y qué quiere Macri No gravita Lilita va a hacer lo que quiera Lilita Es la única persona En Cambiemos Que tiene esa libertad Vamos a otro territorio A ver De nuestro Bueno En Córdoba sorpresas ¿Por qué? Porque Mestre quiere impulsar a su hermano A Diego Mestre Héctor La Coneja Baldazzi Es el candidato del PROPURO Del PENISMO Podremos decir Ajá Y Aguad es el hombre del cadete El amigo del cadete Oscar Aguad Dame un segundito Dame un segundito Perdón ¿Cómo decís? Aguad 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 Quiero recordar Excepto la provincia de Buenos Aires Lo que estamos mencionando acá Son diputados nacionales Ajá En provincias se eligen Senadores y diputados En estos distritos Solo diputados Está bien Oscar Aguad es la figura Que más mide Y si hay voto electrónico Puede andar bien No Vos cagate Reíte Pero Oscar Aguad Vamos a Santa Fe Que ahí hay otra Situación difícil Porque aunque usted No lo crea Miguel del Cel Que es la figura Que más mide No quiere ser candidato Lo que me dicen Esto puede parecer Un chiste Y yo juro Por la memoria De mi madre Y de mi padre Que no lo es Miguel del Cel Es la persona Que más mide Pero quiere volver A Midachi O algo parecido No quiere ser candidato Entonces La UCR Va a proponer seguramente A Mario Barletta Porque a Corral El presidente De la Unión Cívica Radical No le da la nafta Según dicen en el PRO En los números Y el candidato Que el PRO va a querer instalar Es Roy López Molina Que es un diputado provincial Joven De carrera incipiente La incógnita acá Que va a pasar con Hoy una de las espadas Más importantes Del gobierno En la Cámara de Diputados Que es el presidente De la Comisión de Presupuestos Y Hacienda Luciano Laspina Y vamos a Entre Ríos Que a vos te va a gustar Una de estas figuras Posibles Que es Me lo dijo Un solo funcionario Esto es muy importante Pero un solo funcionario Esto no lo conoces Son dos radicales Que es lo que va a querer Impulsar el radicalismo Y el PRO Atilio Benedetti Y Jorge Agostino En la provincia De Entre Ríos Pero Si Echeverry Gana una elección En la Argentina Vos dejas el periodo Eso es lo que vas a decir No Si me voy Bueno Me voy Doy todo por perdido No, no, no Me entrego Me iré a vivir No sé Al Caribe Las ganas que tenés De la casa y de la pesca Te lo milita Te lo milita Echeverry Luis Echeverry Presidente de la sociedad rural El hombre del trabajo esclavo Luis Echeverry Tomás Luquines ¿No? El que lo investiga Premisis Se hacía en premisis Se hacía en premisis Se hacía en premisis Se hacía en premisis Se lo tiene investigado Pascinadoso Algunos funcionan No muchos Pero lo puse acá Porque es de impacto Algunos dicen que Echeverry Puede ser candidato En Entre Ríos Ante mi sorpresa Manifiesta Cuando me dijeron esto Sí Mi pregunta Parece el destape En la radio Echeverry ¿Y yo qué dije? Exactamente Mide muy bien Entre los productores agropecuarios Porque ha caminado mucho La provincia Eso Eso Que a María Eugenia Vidal Le decían Sí Que te contaban Las figuras cercanas A María Eugenia Vidal Lo que te decían es Llegamos a un pueblo Y no sabían Ni quién era Vidal Porque tenía Cinco puntos de conocimiento Y caminó a la provincia Y ganó Dicen que lo quieren emparentar Con lo que haga Echeverry Un poquito forzado Me suena Sí, bueno Por la luz Sí